Oiga, Fajardo será la sede de la convención del Partido Popular Democrático que se va a estar celebrando y se prepara para un año eleccionario en el que por vez primera se va a llevar a cabo una primaria para elegir el candidato a la gobernación. Uno de los aspirantes al cargo se encuentra con nosotros, el licenciado Roberto Prats. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por tenerme aquí. Y ya mismo va para allá, me imagino, para El Conquistador, donde se va a estar llevando a cabo durante todo este fin de semana este evento que sin duda alguna las miradas van a estar cifradas en los cinco candidatos a la gobernación. Mañana se va a estar dando el foro donde ustedes van a estar exponiendo sus propuestas. ¿Qué espera del mismo? Bueno, yo voy para allá ahorita, voy con mi esposa y mis tres hijos. Somos cinco en total. Estamos muy entusiasmados de tener esta oportunidad de hablarle a la base del Partido Popular. Yo lo que quiero es poder exponerle mis ideas, la razón por la cual yo estoy aspirando a la gobernación de Puerto Rico y emocionado de participar de una primaria histórica. Mi partido nunca ha tenido una primaria y hay muchos populares que tienen angustia con este proceso primarista y yo creo que es un buen ejercicio en democracia, un buen ejercicio para que el partido madure en una competencia entre hermanos y hermanas populares. Tenemos un foro mañana, el foro es a las tres de la tarde. Allí vamos a estar los cinco, vamos a exponer nuestras ideas. Yo creo que los populares lo que quieren ver es el contraste de dónde estamos parados en los temas de gobierno, en nuestras filosofías económicas, en cómo visualizamos el desarrollo de la relación política con los Estados Unidos. Y yo voy a estar preparado para hacer esa función y poder contrastarla con la de mis contrincantes en esta primaria. Así que prácticamente mañana arranca, sin duda alguna, lo que para algunos ha sido una contienda un poco fría hasta el momento, pero hay otros que opinan, sin embargo, que al fin y al cabo quienes únicos tienen chance por ahí de ser el candidato, se menciona a Carmen Yulín y a Eduardo Batia, a usted no necesariamente lo mencionan. ¿Qué le parece y qué le diría usted a esos que le dicen esa opinión? Mira, habrá muchos sondeos de aquí a las elecciones. Yo estoy claro porque yo estoy corriendo y estoy claro que estoy corriendo contra políticos tradicionales que llevan muchos años en la política. Yo llevo 15 años fuera, no tengo estas mega estructuras políticas. Y yo sé lo que tengo que hacer y tengo que seguir hablando con la base del partido, hablando con el pueblo de Puerto Rico y que puedan ver los contrastes que nos definen a nosotros como candidatos. Vas a ver alcaldes apoyando a alcaldes, es parte del proceso que veremos en esta convención, pero yo estoy confiado que al final del día, cuando los populares pongan todo en la mesa, que yo salga el nominado a ser el candidato a la gobernación por el Partido Popular. Con la no aspiración de David Bernier, ¿quién de los candidatos se beneficia? Mira, yo creo que la decisión de David Bernier, yo se la agradezco, lo he hablado con él. Creo que era importante que ella tomara una decisión. Bueno, ahora lo que le corresponde a los candidatos es hacer esas expresiones de hacia dónde quieren llevar a Puerto Rico. Y yo estoy seguro que los populares somos personas inteligentes y podrán distinguir entre lo que representa un cambio fundamental en la dirección del país o lo que significa seguir de la misma manera hablando mucho y haciendo poco. Y no será solamente el momento de ustedes medir fuerzas, también de medir cómo está el Partido Popular Democrático en el pueblo, porque hay muchos que aseguran que se ha perdido esa efervescencia, ese fuego dentro de la colectividad política. Eduardo Bate esta semana dijo que están apostando a los millennials, que le espera que vayan muchos jóvenes que participen directamente durante la asamblea. Bueno, yo creo que no hay mejor momento para el Partido Popular que este proceso de competir entre cinco compañeros de partido. Y le hablaremos a los millennials, les presentaremos una ruta de salida de esta crisis financiera, política, social y económica que vive Puerto Rico. Podremos contrastar nuestras visiones sobre el futuro de nuestra relación política. Y yo creo que este tipo de debate le hacía falta al Partido Popular. Si hay un momento para que el Partido Popular se reactive como organización política es en esta primaria. Bien, pues gracias por haber estado con nosotros y estaremos al tanto del desarrollo de la convención del PPD este fin de semana allá en El Conquistador. Gracias por ver el video.